La Fiscal General del Ministerio Público se reunió con jefes y subjefes de bloque de distintas bancadas del Congreso de la República. La jefa del Ministerio Público se reunió con diputados, jefes de bloque de varias bancadas, en donde abordaron como objetivo principal la forma de dar respuesta al punto resolutivo 6-2024 del Congreso de la República, donde se expone la vulnerabilidad de víctimas con usureros. Nosotros, como cumplidores de todas las disposiciones realmente que rigen el qué hacer de la conducta del ciudadano hombre o mujer guatemalteca, atendiendo esta sugerencia que hacían los señores del Congreso en este punto resolutivo, el día de hoy los convocamos para poderles manifestar que el Ministerio Público ya está trabajando fuertemente para combatir este delito. Y obviamente también tuve la oportunidad de platicar con el señor Ministro de Gobernación en la reunión recién pasada de que hiciéramos una fuerza de tarea conjunta para poder contrarrestar este delito de la usura a nivel de los 340 municipios. El diputado Alan Rodríguez calificó como positiva la reunión con la jefa del Ministerio Público. Fuimos invitados a iniciativa de la señora fiscal a una reunión entre el Ministerio Público y el organismo legislativo, lo cual saludamos y valoramos mucho. Lo hemos reconocido en esta reunión a la señora fiscal esa iniciativa que viene a fortalecer la relación y la comunicación interinstitucional muy necesarias para la construcción de un mejor país. En las conclusiones mencionábamos la importancia de esta reunión porque propicia el darle seguimiento ya no sólo a un punto resolutivo sino que probablemente a una iniciativa que nos permita establecer reformas al Código Penal para poder endurecer las sanciones, para poder endurecer las penas para los extorsionistas, para estos prestamistas que han abusado y que han puesto en esta situación a la población guatemalteca. A la reunión acudieron 18 diputados, jefes y subjefes de bloque, sin la presencia de la Junta Directiva del Congreso de la República.